Se busca el paradero de Lucrecia Anaís Figueroa, de 12 años de edad, desaparecida desde el día domingo a la madrugada, esto es en Tucumán. Ella es oriunda de Villa de Leales, barrio San Alberto. La investigación está a cargo del comisario mayor Fabio Ferreira, de la Unidad Regional del Este, en conjunto con la Dirección de Trata de Personas, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y la División de Delitos Telemáticos. Si la ven o si tienen alguna información, avisar a la comisaría más cercana o comunicarse directamente al 911. Tenemos información que se está llevando adelante un fuerte operativo de búsqueda con respecto a Lucrecia Anaís Figueroa, esta menor de edad que estamos viendo en pantalla. Vamos a tratar de establecer conexión justamente para tener toda la información del desarrollo con respecto a esta búsqueda de paradero. Le doy el pase a mi compañera Liliana Ortega. ¿Cómo estás Liliana? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Matías? Sí, estamos con AFNI, la noticia al instante. Le comentamos que aún no se encontró a Lucrecia. A Lucrecia, aún no se encontró a Lucrecia, por lo cual vamos a informarte que como es un pueblo, siempre hay animales, ruidos, así que pedimos disculpas por el sonido a fondo. Le comentamos que Lucrecia Anaís Figueroa tiene 12 años. Esta nena que fue reina en la escuela, al cual se la busca intensamente desde el domingo. El día domingo a la madrugada, 5 de la mañana, no se la encontró más, al cual la familia se comunicó por teléfono con ella un poquito, diciendo que ya había aparecido, pero no es así. La madre habló a los canales televisivos diciendo claramente que ella no está con ella, que ella no aparece, que ella habló por teléfono, pero no aparece. Todos sabemos que al no aparecer en un pueblo chico como es Villa de Leales, un pueblo añejo, que está a 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros de capital de Tucumán, zona cañera, esta niña no aparece, debería ser que está en la investigación a cargo de la unidad regional este, que sería el jefe, Fabio Ferreira, al cual el de la unidad regional este también está trabajando sobre la posibilidad de trata de personas, así que está la dirección de trata de personas, también están trabajando en conjunto con delitos, con el sector de división de delitos, y en conjunto para tratar este tema sobre la nena de 12 años, que es por qué no aparece en un pueblo tan chiquitito, tan pequeño, la madre no la encuentra. Así que estamos a full, primero pensamos que ya se la había encontrado, valga la redundancia, por qué la madre en su estado de WhatsApp había puesto, apareció mi hija, pero a veces por qué habló por teléfono con ella. Pero las investigaciones continúan, ya que físicamente no está, y ella pide que físicamente aparezca su hija, al cual le pide no solo el paradero de Lucrecia, sino saber qué es lo que está pasando, por qué está viviendo esta pesadilla esta familia, la familia de Lucrecia, la familia Figueroa, de Villa de Leales. También te comentamos que hay cartas, cartas de la niña, que no han sido reveladas porque es secreto de sumario, al cual investigarán esas cartas, y saber qué pasó con Lucrecia Anaí, una nena de 12 años, de campo, en la zona rural, ¿qué pasó con ella? Muchísimas gracias Liliana, nos surgía compartir esta información justamente antes del cierre. Mañana te pido por favor, te comprometo de poder estar justamente de arrancar el noticiero con esta información, porque no queremos que suceda otra Guadalupe en el país. Entonces vamos a hacer toda la fuerza aquí desde el noticiero para compartir y difundir la fotografía de Anaí, justamente para que se viralice por todos lados y aparezca sana y salva. Así es, toda la prensa de Tucumán está detrás de ella, ya que desde el domingo no aparece, desde la madrugada del domingo, y es una pequeña nena en la zona rural donde podría ella querer ir, donde podría ella movilizarse siendo menor de edad. Muchísimas gracias Liliana, te mando un fuerte abrazo hasta mañana. Muchísimas gracias Matías, también te comento que ya está interiorizado sobre el tema y está tratando el tema directamente el ministro, el nuevo ministro de Seguridad, Eugenio Gambo, así que están todos atrás de esta nena para que no suceda otra Guadalupe o tantas niñas que aún no se sabe en el paredero de ellas. Muchísimas gracias Liliana, te mando un fuerte abrazo. Gracias Matías, buenas tardes. Ahí pasaba con nosotros Liliana Ortega con la información que nos preocupa a todos, justamente la desaparición de esta niña de 12 años de edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!